Este es tu canal, partida de Cas of Clans, estrategias avanzadas, entre mibles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis Hola majetes, bienvenidos al canal by Mr. Luis, yo soy Mr. Luis y hoy os traigo las 8 claves, las 8 claves para hacer una guerra de estrategia perfecta, o ganarla o perderla, pero 8 claves para hacer una guerra de decir, mira, si se ha perdido o se ha perdido, pero he hecho todo lo que tenía que hacer, y si se ha ganado, la estás disfrutando un año, y para ello tenemos un año, a Masterpay, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, cabales, bienvenidos al canal by Mr. Luis, yo soy Masterpay Muy bien, qué crack eres, Pablo Bueno, ¿quién es Pablo Pay? ¿Quién es Masterpay? Pues Masterpay es un crack en la comunidad hispana de guerras, él no lo irá porque es muy modesto, pero bueno, es el líder también de Cox Senior y bueno, pues hace poco, pues fue el segundo aniversario, el segundo cumpleaños de Cox Senior y pasó algo, algo maravilloso en esta guerra, algo tremendo, por lo cual hace que uno siga jugando a Clash of Clans y además, algo que cuando ocurre, te engancha más a Clash of Clans y algo por lo cual dices, vale, por esto es Clash of Clans, un juego de estrategia ¿Correcto, Pablo? Me he pasado Totalmente correcto, es uno de estos, pues, mitos, ¿no? que están dentro del juego, que es cuando vas a hacer un guerrón y te toca, te toca unos cocos en este caso nos tocaron, bueno, ojalá lo vas a contar tú, pero nos tocaron los temidos chinos Los temidos chinos, vamos a empezar paso por paso, ¿vale? y lo primero es, Cox Senior hace dos años y tú invitas a 50 haces como cualquier seleccionador, la lista de invitados o la gente que va a representar a Cox Senior en esta guerra ¿Correcto? Cuéntanos Bueno, empezamos a invitar a todos los amigos que teníamos llegada a la fecha del segundo aniversario hicimos evidentemente el año pasado, en esta misma fecha, una guerra aniversario la perdimos, nos lo pasamos muy bien pero nos tocaron traer unos cocazos, ¿no? Entonces, esta vez, bueno, empezamos mandando una invitación a todos los conocidos, amigos que juegan con nosotros en distintos clanes y, bueno, ellos según iban respondiendo, confirmando que vendrían les íbamos metiendo en un chat habilitado para la comunicación y, bueno, ya el divertimento, ¿no? nos juntamos tanta gente que ese chat era una locura, ¿no? todos los días estaba todo el mundo, era una fiesta, vamos Un chat muy serio, o sea, muy de preparación de guerra, de por favor, oye, donarme que voy a... muy serio todo, como veis, muy serio De hecho, hubo el comentario de nuestro amigo Tato que a mitad de todo esto, al de tres días, dijo joder, por fin algo de guerra Sí señor, la verdad es que, bueno, es un chat que además sigue activo porque al final realmente, pues oye, nos lo hemos pasado tan bien que sigue el chat ahí abierto y seguimos con... seguimos de vez en cuando mandando un sticker para ver que eso está vivo 50 invitados los estamos viendo en pantalla mucha gente conocida de guerra y de copas War Princess, por ejemplo War Princess, que es la primera hispana en llegar a 6.000 copas, desde aquí un abrazo muy grande a Nerea, por ejemplo De hecho, llegó a las 6.000 durante el transcurso de esa guerra Eso es Y estaba nerviosa diciendo, ay, 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 que tengo que atacar y tengo que irme a subir mis copas y todos ahí, bueno, pues animándole y ya por su récord personal Muy bien ¿Qué más, gente? ¿A quién más invitasteis? Veo muchísima gente de Artificeros Top entre ellos al líder, Higiene Navarra, Tato Sí, por supuesto Bueno, además del Cox Senior Vamos, mi clan también es Artificeros Top Bueno, el Cox Senior me toca, pues eso la parte del líder que ante líder es el que está gestionando un poco el buen funcionamiento el que se come los marrones tú lo sabrás porque has estado o lo haces en sentencia y Tato lo hace el Artificiero Soy un Artificiero, soy uno más con mi carácter pero uno más y me limito a seguir la táctica que define Tato Oye, mucha gente guapa además, ¿no? como Kaori, Nena Argentina Vanessa Lenita, ¿no? Y una sorpresa porque, claro, la gente dice Ah, no, juegan chicas Cuidado con las chicas Tienes gente como eso como Kaori como Belén Estadane la mexicana Bueno, o sea unos yo he visto unos ataques unos plenos y son gente que se aplica y que se toma en serio el juego No os penséis que porque sea chicas era una parte peor Mismamente la idea llegó a las 6.000 copas cosa que no ha hecho ni la mitad de la mitad la gente que juega Oye, cuando uno prepara esta guerra es decir ya tienen la invitación ya te han confirmado se ha hecho un chat para realmente los asistentes y más día y hora y qué ocurre después Es decir el siguiente capítulo sería preparación de la guerra ¿Cómo se prepara? Se concreta que se lanza una hora siempre ocurre que hay alguien que no es que mi clan tardo más en buscar es que no estoy llego a casa y me meto tal No, pero por lo menos la clave de esto es tener contactada a la gente vía line o vía whatsapp otra gente que hemos jugado desde hace años y ya no jugamos tal o no lo tienen en line pues tengo el móvil y escribí por whatsapp y vinieron y se dice se lanza hasta la hora llegamos a las nueve entre pitos y flautas termina este tal termina este cual lanzamos a las diez y media bueno a partir de ahí empieza a buscar se para se pone que se entra que se quita y al final y al final se deja lanzada una guerra de cincuenta personas y tardan en buscar tardan en buscar y nos fuimos a la cama todos la parte de la parte aquí de España de Europa sí pero y salió una guerra a las tres de la mañana ¿qué pasa? que a las tres de la mañana te tocan unos chinos que lanzaron a sus nueve bueno es que se entra a las tres y media y ellos lanzaron a sus nueve y media le salió que le había tocado guerra contra cox señor claro de repente tú te levantas por la mañana y dices bueno a ver quién ha tocado y dices joder nos han tocado unos chinos mira y dices bueno son chinos no pasa nada ¿vale? vamos a ver ¿qué más? mira ese nivel del clan nivel doce y dices aopae nivel doce mal los bancos no son y luego ya te pones a ver la racha de victorias llevaban diez seguidas entonces dices claro diez seguidas esto es que les han parado una racha cuando más o menos cuando fue la actualización ¿no? o sea bueno no llega son veinte días sí sí más o menos efectivamente un mes son quince guerras más o menos más o menos perdieron con la actualización la actualización al final es ese app que tienes para actualizarse con otros hay gente que aprovecha le mete bien de gemas y peta las defensas si entonces una guerra que pudiera estar nivelada lo que más falta le mete de repente gana mucha ventaja así es oye aquí es un punto importante ¿no? en lo que es la preparación de guerra bueno bien es cierto que he de decir que la preparación de esta guerra era complicada y bien es cierto se paró como cinco o seis veces el lanzamiento de guerra o bien porque faltaba alguien o bien porque había que haber echado a otro en fin coordinar coordinar 50 personas Lucas Fácil hay además de gente de fuera pero cuál es la mejor hora o sea cuál es la mejor hora para lanzar una guerra porque al final realmente cuál es el problema que todo el mundo intenta evitar a esta gente vale que está en la pantalla de estos chinos modder que realmente pues llevan 285 guerras ganadas nivel 12 con una con una efectividad que decía Pablo una racha de 10 y que al final pues oye cada vez que uno quiere entrar en una guerra quiere evitar a toda costa esta gente o a gente de Vietnam y más entonces cuál es la mejor hora para lanzar hay veces hay veces que nos entra en el espíritu masoquista y queremos eso sí el azotero el azotero así que es verdad que te toca contra árabes te toca contra chinos quizás mi respeto es para ellos pero son los más cocos de todos los más cocos son difíciles y son los que más guerra te dan de verdad ¿por qué? pues porque pues a ver tienen fama evidentemente los chinos de tener el mob y estos de hecho tenían mob y los árabes tienen fama de pagar por plenos entonces pues ahí es y tenemos experiencia en ello desde que nos tomamos un juego de guerras contra algunos que eso que pagan y te meten al pleno en este caso ¿cuál es la mejor hora que preguntabas? pues en principio depende o sea depende de muchos factores uno ¿con quién te quieras encontrar? pues realmente entre las seis de la tarde y las ocho de la tarde o sea perdón entre las seis de la tarde y las doce de la noche en esas seis horas es cuando tú vas a coincidir un poco con el horario europeo entonces cuando la gente sale de trabajar y organiza y lanzó una guerra o sea hay que ver el horario que tienen las personas del país evidentemente a las cuatro de la mañana tú no te no decides tirar una guerra un día normal no vas a estar durmiendo tú tienes que tirar pero a las cuatro de la mañana estás durmiendo punto uno y si lanzas una guerra lo más normal es que te toque o Asia o algún clan americano pero ¿qué pasa? que al final son menos los planes americanos que los planes chinos es decir que al final por porcentaje o por estadística pura te va a tocar un clan asiático efectivamente o chino pero al principio eso pero luego también Luis hay que contar con otra cosa que son tus horas ¿vale? tu tiempo de cuándo puedo yo jugar cuándo puedo yo pues eso estar mirando cómo atacar una aldea entonces en mi caso ¿vale? pues más o menos se aplica al senior artificial también más o menos los horarios solamente lanzar un poco tirando hacia la hora de cenar porque cuando empieza la guerra tú ya has cenado te organizas un poco y es el rato este que tienes de ver la tele y tal que el día que te quedas un poquito más pues te has quedado un poquito más ¿vale? pero hay veces que tienes que poder acabar la guerra hacer los últimos ataques y hacer los primeros entonces tienes que coincidir en tu tiempo libre sí hacer algo tranquilo además es un momento del día donde ya el niño se ha dormido por lo general y ya es un momento para ti ¿no? al fin y al cabo sí sí eso es las guerras al final de estar concentrado cuántas veces a mí me pasa de repente voy a tirar el pleno estoy aplicado esto y se me pone a llorar el hijo y dice haz que nos va tal lo tiro no sé qué luego das las excusas tal me lo tuve con tu hijo y tienes que aprenderlo y punto entonces por eso buscas tus momentos pero bueno vale bueno pues ya está nos sale rival nos sale chinos hay que estudiarlos ¿qué pasa? ¿cómo se hace Pablo? bueno pues en matemáticas pura y dura dice a ver ¿cuántos somos? 50 y 50 ¿vale? hasta ahí bien pero de repente dices vale ¿y cuántos somos en TH11? en este caso creo que éramos nosotros éramos 17 y ellos 15 ¿no? empezó algo así la guerra y de repente llegas la parte de abajo y había un mismatching de la pera el mismatching es el el que está mal emparejado ¿vale? la guerra ¿por qué? porque ellos había la máquina del emparejador ¿no? de Supercell había emparejado había nivelado los dos TH11 que teníamos de diferencia nosotros vale lo contra un montón de ellos no tenían ni un TH8 y nosotros teníamos no me acuerdo cuántos pero un 11 11 TH8 lo tienen todos en la pantalla efectivamente que serían 11 11 aldeas que son 22 ataques de los 100 22 que es casi un cuarto ¿vale? casi el 25 es el 22 por ciento de tus ataques no van a tener éxito entonces ya es una desventaja a la leche vamos a meter en este cuadro esta foto porque fijaros el clan rival tenía 31 ayuntamientos 9 4 ayuntamientos 10 ojo ningún ayuntamiento 10 con inferno es decir 9.5 ahora hablamos de aldeas de ingeniería y TH11 tenía 15 y por el coxenior teníamos 11 ayuntamientos 8 inferiores 16 ayuntamientos 9 6 ayuntamientos 10 y 17 ayuntamientos 11 puro y duro y hablamos de que en TH11 ellos también tenían un 9.11 aldeas de ingeniería de ingeniería es decir un clan puramente de guerras y de guerras de buscar todo lo posible es decir de ir desengranando realmente y de conseguir victoria sí o sí con aldeas de ingeniero que son las aldeas de ingeniero pues pues te lo contesto venga al final se le dice ingeniero porque se están buscando los cálculos para que el peso de las aldeas sea equivalente a el peso de la tuya pero pero teniendo el ataque más alto el ataque al final no cuenta entonces que hace la gente lo denominado ayuntamientos punto 5 y tal que en verdad es un ayuntamiento 9.5 es un ayuntamiento 10 que se ha quedado con las defensas del 9 pero le sube el laboratorio a tope los reyes a tope campamentos más tropas más ataque campamentos claro pero no sube defensas entonces así te emparejan con un 9 y tienes un ataque de 10 o de 11 incluso con guardias hay algunos que tienen guardias y no tienen ni un infierno ni nada esos son los 9.11 que es al final un ayuntamiento 11 con defensas de 9 es decir sin infernos ni nada solamente con poder de ataque incluso sin ballestas que dicen no es un ayuntamiento 11 con defensas de ayuntamiento 6 pero da igual que pasa que no pesa nada te emparejan con nada entonces tú como ingeniero tú estás regalando tres estrellas pero puedes sacar seis en contrapartida entonces ese es el truco que tienen los efectivo ayuntamientos a todo el que quiera saber más sobre aldeas de ingeniería pues dejo un link en la descripción sobre el capítulo que tenemos de estrategia de guerra sobre este apartado de aldeas de ingeniería pues donde podéis ver todo y además los pesos de cada defensa por si queréis hacer 9.5 8.5 9.11 o 10.5 en fin ahí lo tenéis os lo dejo para que lo podáis ver con los pesos y todo para que podáis verlo entonces bueno pues hemos estudiado al rival correcto esto de definitiva esto de definitiva era algo impensable antes de que salieron las guerras estoy remontando ya tiempo atrás dos años a medio antes de que salieron antes de que salieron las guerras era impensable porque te robaban todo era subid copas y tal y de repente las empezamos a ver en las guerras y dices mira este que tiene una mierda la aldea y dices sí sí la aldea es una mierda pero la tallece va a tumbir a dos de arriba claro en nosotros es que al final realmente en ese capítulo además se ve que hay THs 11 vale en guerras de THs 8 o 9 que son a lo mejor la aldea 50 es un TH11 y luego la aldea 49 es un TH7 sabes contigo porque pesa muy poco y lógicamente no vale para farmear no vale para farmear porque te van a robar todo pero lógicamente están hechas y única y exclusivamente para guerra pero bueno aquí ya sabes que la comunidad de coq es el que le gusta la guerra es otra gente farmear otros entran solo a talar árboles o sea que hay muchísimas maneras de jugar hay 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 que la gente se lo pase bien yo respeto a todo el mundo y que haga lo que quiera luego ya tengo mi opinión sobre la dificultad de cada parte pero pero esto es un juego y luego se les pasa es lo bien toca trazar la estrategia de esta guerra ¿cómo se van a atacar? ¿quién va a atacar a quién? cuéntanos ¿cómo lo preparas? bueno pues empiezas viendo que tienes 22 ataques que no valen para nada en principio no valen para nada no es cierto no van a sacar pleno ¿vale? por mucho que se esmeren un TH8 de los que teníamos no había ningún TH9 débil para sacarle pleno entonces optamos por usar estos ataques para descubrir aldeas arriba a ver si se podían llevar trampas por el camino que sacar el castillo a ver qué tiene para que los de arriba pudiésemos preparar mejor el ataque hombre entre eso y nada pues mejor saberlo ¿no? y no desperdiciar ataque luego ya se dijo que que si había que si sobraban ataques y trampos que atacasen algún ayuntamiento que estuviera huevo y sacasen el bonus ¿no? siempre hay que pensar en los de abajo ¿vale? eso es una también de las claves de llevar un plan pensar en la gente de abajo y no decir porque son cuentas peores son gente peor ¿no? sino que tienen una cuenta que va a hacer menos entonces por un lado gestionar esos ataques ¿qué vamos a hacer con ellos? ¿vale? por otro lado analizar de arriba a abajo es decir bueno estas bases de ingeniería ¿dónde flaquean? y de repente estoy viendo pues eso los TH11 pues son TH11 pues más o menos full ¿no? contando la actualización de esta hora y de repente llegamos a los 10 y digo coño si no hay si no tienen infiernos y dice pues mira estos estos ayuntas realmente son un pleno regalado para un TH11 ¿no? entonces había cuatro y digo vamos a reservar cuatro ataques de TH11 para plenear esto y tenemos que ir viendo cómo plenear todo o sea cómo sacar el máximo esto se gana al máximo de plenos cómo plenear más aldeas que ellos con los ataques que teníamos entonces para los TH11 se reservan cuatro ataques de TH11 teníamos recuérdame cuántos seamos 34 ataques teníamos de TH11 pues sí 17 34 34 pues de los 34 iban a ser 30 para eso y luego y luego los cuatro para los TH10 y 30 habría que repartirlos entre los 15 TH11 y y limpiar abajo por lo que no se pudiera limpiar entonces pasamos a los TH8 ya los hemos asignado aunque nos descubran un poco arriba a ver a qué nos enfrentamos y los TH9 decirles oye empezar desde abajo y sacar el máximo de plenos que podáis no pasa nada o sea es un TH9 contra TH9 es una guerra en principio igualada había muchos TH10 muchos TH9 punto 5 bla bla pero intentas que entre iguales limpien y que vayan limpiando desde abajo ta 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 ¿por qué? porque los ataques de arriba hay que reservarlos ¿vale? también hay otro factor en la diferencia horaria con China tenemos una diferencia horaria nosotros de menos 6 ellos de más 6 o sea que a las 3 y media de la mañana nuestra que salió la guerra eran las 9 y media suyas ¿vale? entonces dijimos los TH11 por favor guardar los ataques para más o menos las 11-12 de la noche que quedan 3 horas para terminar la guerra y vamos a esperar a que duerman esta técnica la usamos no te muevas adelante no te muevas adelante te muevas unos cuantos capítulos para adelante ojo porque además no contábamos o no contabas con que había gente que venía aquí casi a trolear es decir hay muchísima gente de arriba entre los cuales me incluyo que dijimos oye vamos a darle emoción a esto y vamos a ponérselo complicado a Master Pay no vamos a hacer ataques fallidos para despistar al contrario para que piensen que somos malos pues ahí veis que yo me marqué una guerra de estas de buenas de una estrellita en dos ataques para marcarlos si War Princess también la pobre dos ataques de uno Lobatín que es un crack también falló un ataque Smorg Moreno también hizo un 40% es decir que te lo pusimos o Capone también una de una estrella es decir te lo pusimos complicado si además nos has dicho y me acuerdo de todos y los motivos y todos y te aseguro que cada uno de vosotros vino contando es que no pasa nada y no pasa nada al final yo que sé en estas Lobatín intentó una cosa nueva y ya dije Lobatín no estamos para hacer experimentos con la gaseosa tenemos que asegurar ataque si ya es un segundo y con un buen este este no sé ya también andaba pues con sus 6.000 y tal y pues no estaría con la concentrada tal el tuyo yo lo vi y era una mala suerte de la pera a Moreno se le murió la reina en el Queen Wolf del principio pero iba con un iba con un con un con un con un con un un lavaluna ahí bastante potente y es un jugador muy bueno por ahí yo creo que lo hubiera sacado de hecho pero le empezaron a apuntar de repente más defensas de la cuenta le tomaron la reina nada más empezar y pues pues perdidos al río tiro los estos y lo que salga vamos a hablar de una cosa muy interesante que además vamos a ir viendo lo gráfico que es el transcurso de la guerra como bien antes apuntabas la diferencia horaria hacía que estos chinos moders pues tuvieran o más bien ellos empezaran a jugar de una manera brutal y además según iba transcurriéndose la guerra yo creo que lo veían súper sencillo y súper fácil está esta guerra con lo cual realmente también hubo algo de relajación no lo crees esto así a ver ellos los chinos empiezan siempre fuerte yo entiendo vale y esto es una cosa que suponemos ¿no? dilucidamos sobre ello que trabajan muchas horas y vienen pocas horas para jugar entonces se concentran en ese tiempo igual nosotros que no somos un poco más nos enfadados con esto y no sé te tiras un ataque cuando estás ahí en el metro en el autobús y yo que sé fijaros a estos a las 7 de la mañana vamos a ir comentando estos datos pues son buenísimos vale en la franja horaria de 7 de la mañana a... de 3 y media a 7 y media es decir al principio de la guerra ellos ya llevaban hechos el 35% de los ataques sumando 75 estrellas correcto 21 plenos así de salida 75 ataques 75 ataques perdón no no 75 estrellas 35 35 ataques eso es 75 estrellas 21 plenos en lo que Koch Senior llevaba 11 ataques con 18 estrellitas o algo así ¿no? me parece que eran 17 17 estrellas 17 eso así para empezar pero es que luego a las 11 y media de la mañana es decir de 7 y media de la mañana a 11 y media de la mañana es decir 4 horas más tarde cuando en España uno se empieza a levantar aquí los amigos chinos ya llevaban 93 estrellas de 48 ataques es decir se habían cepillado en 6 horas media guerra con 28 plenos Koch Senior llevaba 9 plenos para ser exactos sí de hecho los plenos que llevábamos fue nuestros amigos argentinos que se habían acostado todavía no sé se estaban acostando Chicha ¿no? nuestros amigos sí bueno estarían nuestros amigos argentinos que tienen una diferencia de los 5 o 6 Chicha empezó a darle fuerte con la cuenta de Perles creo que es y empezó a y empezó con 2 plenos a TH9 seguimos y son las 3 y media de la tarde 9 y media en China y ya el marcador sigue siendo escandaloso con 107 a 70 o a 60 no lo veo bien me parece que son 69 9 69 tu favorito eso es y 33 plenazos que llevan los chinos y 16 es decir yo soy un model chino de Tagela y digo me voy a la cama a dormir que esto está hecho 57% de los ataques son las 9 y media en China seguimos y a las 7 y media de la tarde hora en la cual ya los chinos están medio sobados los chinos llevan 120 estrellas coques señor no llega a 100 36 perfects contra algo así como 21 22 de 23 es decir super lejos y super lejísimos y a las 11 y media de la noche pues bueno vamos a parar ahí en lo que son las 7 y media y es decir aquí el pensamiento del chino es se acabó me voy a dormir tranquilo que esto está ganado y que no va a pasar nada anormal correcto correcto y entonces nosotros como comentábamos antes dijimos oye los TH11 esperar al final por dos razones una porque tú no sabes lo que necesitas limpiar abajo que no te puedes emperrar en tirar los ataques a los TH11 cuando no has cerrado abajo las aldeas todavía y porque es cuando vamos a sorprender al final tú piensas que el TH9 solo puede planear del TH9 para abajo pero el TH11 puede planear todo y lo va a planear fácil de TH11 para abajo es buscar la oportunidad y la oportunidad aparece pues eso a partir de las 12 de la noche donde ellos ya en principio son 6 horas más con lo cual son las 6 de la mañana están durmiendo clácidamente así con los ojos más cerrados todavía y llega el momento de decir vamos a empezar a atacar incluso hubo alguna bronca no bronca sino hubo alguna decir oye tío no ataques todavía que es demasiado pronto que se no ve el plumero correcto correcto este Rocky Marciano el hijo de nuestro amigo Carlos es un chavalín que no estaba no estaba muy enterado y tal de la besta y según empezó la guerra pum se casó un pleno TH1 de acá habrá del número para bajar el nivel que tenemos que para estar malos y eso ese ese es un problema ese es un problema que intentas evitar nos pasó algo parecido cuando fuimos contra Fuxi hace tiempo que que les ganamos cuando estábamos en KO y y les ganamos por eso les dejamos atacar 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 pusimos que éramos clan de farmeo y eso sí cuando empezamos con el festival de plenos a la a la también sobre esta hora sobre la una de la mañana nuestra o así y lo que pasa es que esta guerra terminaba más tarde de repente empezaba a saber que se empezaba a llenar su clan llamando a sus amigos americanos llamando a no sé qué entonces había que darles la mínima en las tres últimas horas no les das mucho margen hasta que se despiertan a sus seis, siete, ocho de la mañana la guerra termina a las nueve ponte a sacar un pleno que te tienes que ir a trabajar que tienes que dale estás dormido y tienes la obligación y trasladarte a tu sitio de trabajo que no puedes ponerte a perder el tiempo a sacar plenos estamos hablando de una guerra para que los que no lo sepan como se llama Fuxi era el top 1 del mundo en guerras de THs 11 o de THs altos entonces KO no fue os tocó queréis nivel nada nivel 1 nivel 2 era el plan nuevo de nivel 2 o 3 entonces no eran ni conocidos ni la gente que estábamos éramos muy conocidos claro entonces que pasa pues que al final el top 1 del mundo en guerras empieza hace su guerra se va a la cama también confiados y estos salvajes que tienen muy mal pensar y que de estrategia no van mal dicen ahora están durmiendo y además vamos a ver que acabe este ataque de perles que estamos viendo lo interesante de esto es decir oye y cuando sabemos que están dormidos pues fijaros hay alguien que se dedicaba a mirar y decir oye que sus campamentos están vacíos que oye que ahora que miran hace tiempo que no que ya tienen 15.000 de oro en el extractor en el extractor en las minas ahora 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 vamos a hacerlo ahora esos son trucos son trucos de perro viejo y esto viene de cuando empezábamos cuando no había contador de donaciones y empezabas este no me dona y está conectado o no y te mirabas las minas y te las acaba de recoger hijo de puta y no me dona esos son trucos de perro viejo de varios años jugando para saber si alguien está conectado o no bueno total que son las 12 de la noche esperamos la oportunidad a los TH11 que han atacado o bien han manqueado aposta yo aposta seguro ya sabéis chicos yo que yo soy tremendo otros por circunstancias de la vida y llega el momento de zafarrancho de combate y llega la hora de rematar y atención porque la guerra está así o vamos a llegar voy a ir a eventos de guerra no sé si te vas a adelantar pero hubo un punto de situación de la mitad casi a la guerra que nos quedaban 20 aldeas por cerrar y 22 ataques y decimos ya la hemos quedado a eso voy a eso voy o sea es decir vamos a ponernos en situación y vamos a ver donde está el último pleno quiero enseñar el último pleno aquí que fue AIGN Navarra vale hago la transición ahí está que fue a falta de 8 horas para terminar la guerra es decir justo en el momento en el que los chinos se van a ir a la guerra a dormir en el que el marcador es 121 para Cox Senior 136 para los chinos mothers estos y luego pim pam pim pam pim pam pim pam no pasa nada no pasa nada a falta de 7 horas pleno de Afrodita 122 seguimos seguimos pleno de no flair a 6 horas 123 mark a falta de 6 horas 124 rocky 125 sole 126 exclusive 127 no hay apenas ataques de ellos 128 de no flair 129 de punisher 129 130 de smorge 131 maximus 132 vito 133 warprincess 134 warprincess 135 136 empate seco a falta de 3 horas 137 seco otra vez a falta de 2 horas y media a falta de 2 horas y media 138 de vito y que ocurre que ellos están diciendo que ha pasado aquí y es cuando pasa lo siguiente en el clan y es que empieza a aparecer cuentas chinas pidiendo entrar a toda costa al clan correcto ellos 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 usaban usaban el mod chino o el equismurgo o algo entonces nos querían ver las trampas ¿cómo lo sé? pues hombre solamente el pleno que has enseñado de Tato se lo descubrieron le hicieron un 99 sin ayunta y que le falló el tiempo pero con un queen wall perfecto y tal y de repente el pleno se lo hacen entrándole con otro queen wall perfecto por al lado y que soy blanco y en botella un jazz mod y nos intentaban eso entrar 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 porque teníamos que meter una cuenta y normalmente en guerra hay que ponerlo en privado que te llegan por la oye quiero entrar y ahora con lo del social y tal tú le invitas y ya está y no tienes que poner el clan en público ni en invitación ni nada y entonces nos pasó eso que nos intentaban entrar ¿no? nosotros ya nos descojonábamos y dices va a entrar un chino ahora aquí que no ha entrado uno en 4 años seguidos me parece que eran hasta 3 los que intentaron entrar en cosa menos de 10 minutos es decir en plan de vaya estamos fijaros tenéis que poneros en el en el pellejo del clan chino rival somos nivel 12 llevamos una racha de 10 somos muy conocidos en esto somos unos ingenieros y unos pues un clan nivel 9 y unos putos malos nos están ganando y los putos malos pues bueno pues sí tampoco somos un clan elice ni nada pero pero tenemos un poco el culo pelado de jugar también ¿no? al final aplicamos los truquillos que sabemos con la experiencia que al final va a estar el diablo por viejo que por diablo y no hay mucho más así es y al final con estas 7 con estas 8 perdón con estas 8 fases de una guerra que empieza antes de de lanzar la guerra sino que es en el momento en el que se hace una lista de invitados o una lista de la gente que va a participar en guerra sabiendo que todos están en line y que todos eso pueden ser localizados en un momento dado de necesidad o bien porque hace falta que se ataque ahora para intentar reducir distancias o bien porque hace falta un scout es decir un ataque de estos de que no sabemos que no va a ser perfect pero para ver realmente que tiene el castillo o yo que sé para intentar planificar mejor un ataque propio que después se lanza una guerra las veces que hace falta hay que pararlas porque hay que tener bien claro y a la hora que se lanza una vez que tienes el rival estudiar a ver que tiene que ha pasado con el rival ir adecuando la estrategia poco a poco en la fase 4 digamos en la fase 5 de los ataques que se han fallado y que se contaban con que iban a ser 2 estrellas 3 estrellas o no ver como se va transcurriendo la guerra ver como que oportunidades se tiene y a la hora de rematar rematar después de estas 8 toca la hora de que 3-2-1 se acaba la guerra los chinos han quedado con los ojos en la última hora en la última hora Luis hubo un momento cuando ya vas a bajar dos puntos de exorción y les quedan no sé qué tal y de repente dicen les quedan 10 ataques o les quedan 10 ataques sí pero quién le quedaba nos quedaba un ataque bueno que era el de Maximus un ataque bueno nos quedaba y sería pasar a la última aldea o sea de aquel punto de situación de 22 ataques para 20 aldeas nos quedaba un ataque para una aldea ¿vale? no había más y ellos de repente 10 ataques se lo pongo a mirar digo este no hace nada porque nos habían planeado todo menos los que haces 11 este no hace nada este no hace nada y el único que podía hacer era uno y dice nuestro amigo Omar de América dice oye aquí no hay nadie como que no hay nadie y me manda la foto de los campamentos pues no hay nadie le miro las minas 15.000 y dijo es que se se ha ido a la cama hace un buen rato se ha estado dormido no hay nadie no hay nadie y era el único que nos podía ese tío ir a atacar y podría haber ganado entonces empezó a hacer las cábalas y dice si el tío hace de los dos ataques un pleno nos obliga a sacar una estrella más o sea un ataque de dos estrellas buscaba 139 claro si 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 sacaba dos plenos nos obligaba a planear con nuestro último ataque porque el empate no nos valía nos ganaban por porcentaje claro esto tú te pones a calcularlo y tal y estábamos todos locos entonces de repente y que no hay nadie que no hay nadie pues nos pasamos la última no sé de dos a tres y media de la mañana todos pegados ahí comentando y esto tal esto cual la gente vacilando se ha gemeado un híbrido de boleros y mineros hubo mucho cachondeo nervios y de repente quedan diez minutos y ojo de diez minutos no hace dos ataques ya claro los tiene que tener muy de memoria para esto y ojalá que le duran las gemas cuando los hagan ¿no? veo si no los hicieran y empieza a pasar 8, 7, 6 y digo 6 o sea se acabó no, no, no dices no le puedes mucho tiempo tú puedes tirar una ataque cuando quedan un minuto no puedes sí, pero pero que seis minutos dices son tres y tres entre lo que lo gemea y cosas de estas va justísimo es decir ya está pero cuando quedan tres ya está ya está porque no te entra en la cabeza con un tío ataque no hay tiempo a generar el ejército por muy rápido y darle a atacar lo hemos hecho todos y es y eso y ya en los últimos cinco minutos ya pero es casi un poco a la expectativa ¿no? y nada y al final pues eso el chino ese no atacó hasta dormido porque eran las eso eran las de la mañana en China o sea al final esto y vamos a ir cerrando por cierto estamos viendo un plenazo que bueno que ahora haré un capítulo aparte sobre tres plenos en particular tres plenos que hay aquí en esta guerra ¿vale? que hemos estado viendo durante toda nuestra explicación durante toda esta charla de pues no sé no sé si llevamos ya 40 minutos pero tan tan agradable pues realmente viendo todo esto y luego ya haremos veremos unos ataques puntuales que tengo preparados pero al final de esto es lo que hablamos al principio de todos y me remonto 40 minutos atrás esto es estrategia por esto Clash of Clans es un juego de estrategia y por esto de vez en cuando por esto de vez en cuando te sorprenden este tipo de guerras donde tienes que cazar donde tienes que intentar por todos los medios el mirar a ver si están dormidos si no están dormidos y el mirar a ver qué es lo que está pasando o no está pasando y esto es lo maravilloso de Clash of Clans y lo que ha pasado en Coqseñor ¿qué recuerdo te llevas de esta guerra Pablo? para ir acabando pues sobre todo la gente la gente es lo que hace el juego que esté bien ya la jugabilidad es buena el juego se lo están cargando bajo mi opinión se lo están cargando cada vez juega menos gente nos cobran más tiempo por gemar ahora dicen que van a hacer un barrio por usar el bug pero realmente lo que hace es la gente si no jugar a los que juegan y con los que juego y la gente que voy conociendo y que me aporta tal no jugaría ya cuando fue la última mira sabéis cuál es el resumen de esto es cuando fue la última vez que te acostaste a las 3 y media de la mañana por ver el final de una guerra Pablo es que ahí está el secreto me puedo remontar me puedo remontar a una guerra con los fustiquitos Warcock que me tuve que levantar a las 6 de la mañana para cerrarla y ganamos pero no no ya te puedes quedar pues eso mirando cómo sacarle el pleno hasta las tantas pero que al final por ver o sea horas muertas para ver cómo terminó la guerra yo ya hacía años que no lo hacía pues esto es la grandeza del Koch y lo que realmente este juego ha hecho que durante cuatro años se enganche a tantos jugadores y ojalá volviera a enganchar a muchos que nos dejaron ha sido un placer Pablo yo creo que es la mejor guerra que hemos disfrutado en muchísimo tiempo desde el principio ya desde los preparativos en el chat con gente super sana y con unas conversaciones super agradables hasta todo lo que ha pasado en la guerra espero que la gente aprenda un poquito de cuáles son los ocho los ocho capítulos para una guerra épica en Clash of Clans que la estrategia no muera nunca y que esto siga adelante y vuelvan aquellos que se nos marcharon que merecen la pena Pablo por mí yo acabo tú despídete te dejo a ti yo quería agradecer a todos los componentes que vinieron a por nosotros Artificeros Top Exclusive Senpai Irvan Girls o Ensenio recientemente todos los que vinieron es miembros de Ensenio y probablemente el truco al final es si no te enteras de la estrategia tú pregunta antes de atacar y siempre irás viendo ¿y atacar al espejo no? ¿Cuál? ¿Atacar al espejo? Esa no, ¿no? Atacar al espejo bueno fue un comienzo igual que hacer go-wi-wis o no sé pero oye que se evoluciona el atacar al espejo es una buena broma que tenemos porque al final se nota si alguien te pregunta ataco al espejo ya ves un poco el nivel de guerra que tienes que no ha rodado mucho Sí señor si sois un clan de guerra y estáis fichando gente y el que entra os dice ¿aquí qué hacéis? ¿atacáis al espejo? Eso no lo sabe mucho de guerras Sin más Sí Dime, dime Un placer nada quiero decir que los que me preguntan por el espejo los mando a sentencia Sí señor sí señor allí los recibimos que últimamente necesitamos de mucha gente así que sin más me despido Gracias Pablo un abrazo tío Así es un placer Y a vosotros más nada más deciros que darle a like compartir ya sabéis para que la bola sea muy grande tenéis mucha gente en los clanes en los clanes rivales amigos en el vecindario primos que juegan a esto decirles quién es Mr. Luis e invitarles a ver el programa sin más adiós adiositos Este es tu canal YouTube Partida de Clash of Clans Estrecias avanzadas Entre miles y hay espadas Clash Royale Jugador top Gamer YouTube By Mr. Luis Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil